Hola bienvenido a este video donde te traemos las mejores noticias del día. Socios de Alianza Lima exigen sanciones para Valera, Calcaterra y dirigentes de Universitario. Un grupo de socios de la escuadra blanquiazul se pronunció por redes sociales y pidió que se castigue a jugadores y directivos de la U. Alianza Lima y Universitario ya disputaron la primera final de la Liga 1 y, al tratarse de un clásico y de una pelea por el título nacional, hubo pasajes del encuentro bastante peleados y hasta polémicos. Por ello, Jim Ferrari pidió que se castigue a Carlos Zambrano, por una falta en el segundo tiempo, sin embargo, el administrador Crema no fue el único que se pronunció, ya que un grupo de socios del equipo blanquiazul también exhortó por sanciones en tienda merengue. Antes del compromiso, varios hinchas de la U se colaron al Estadio Monumental antes del inicio del choque, lo cual hizo peligrar el desarrollo del encuentro, esta fue una de las razones que tuvieran para pedir correctivos, asimismo, mencionaron las acciones de Calcaterra en el duelo y recordaron cuando Valera insultó a un árbitro en el torneo clausura. En el comunicado compartido por sus redes sociales, los socios victorianos explicaron los motivos por los que pidieron castigos. Uno, sancionar a los dirigentes del club universitario de deportes por no tomar las medidas adecuadas de seguridad y exponer a diversos riesgos al plantel del club Alianza Lima. Dos, sancionar de oficio al señor Horacio Calcaterra por ingresar de manera mal intencionado en perjuicio de Carlos Zambrano, teniendo como antecedente que lo ha hecho en muchas otras ocasiones durante su carrera. Tres, sancionar de oficio a Alex Valera por calificar con insulto a un árbitro hace unas semanas, quien representa a la CONAR que está regenta por la FPF. La omisión de sanción para este hecho ha sido un envión de acción para los violentos y se ha demostrado que, al no haber tenido penalización, los hechos perpetrados por hinchas, jugadores y dirigentes de ese club han sido cada vez más violentos. En otras noticias, Carlos Zambrano le respondió a José Carballo y aseveró que la 1 es Piero Quiste. Vamos en casa ahora y lo muy importante es ganar como sea, ¿no? El campeón está muy cerca. ¿Es un empate que, bueno, por favor se dio el resultado? ¿Se esperaba de alguna manera o por ahí era el triunfo? No, sinceramente, la U fue muy bien. Los jugadores que metimos sobre todo, claro, nos combinaron. En el segundo tiempo creo que hicimos las cosas mejor. Pero bueno, el triunfo es así, ¿no? Al final que todo, con cuatro toques como es un cardario que no podemos hacer, con cuatro toques hicimos igual. Vamos paso a paso, simplemente trabajando mil de mente, creo que a mí es un equipo muy grande acá en el Perú, creo que lo demostró, en todo el año lo demostró, ¿no? A mí los primeros en la tabla acumulada, creo que en cualquier lugar del mundo salga bien directamente, ¿no? Pero aquí simplemente decís la localía, que es algo muy injusto. Pero bueno, a seguir jugando este fútbol, hay que dar un buen espectáculo, sin violencia para la gente, y que ganas en las partes. ¿Qué destacas del equipo de ahí a los que estamos? No, que trabaja la brazos al final. Creo que yo en el tiempo, creo que no traje muchas cosas positivas, que desde el tiempo no lo hicimos, como te digo, no sé, realmente. El equipo no pesa mucho la U, pero bueno, aún así, estábando mal a tocar nada. El equipo de ese equipo, ¿no? Cuidarse, cuidarse del Perú. No, el la U, el la U no es quita, o sea, todos juegan bien, un gran equipo, el cual se respeta, pero bueno, ahora vienen a casa y va a ser muy lindo, un juego muy duro va a ser. ¿Entraste jugando límite, con la fuerza, con esa característica? No, ameritaba, lamentablemente ameritaba, y tiene que jugar así a veces, ¿no? O sea, creo que el primer equipo no tiene ningún favor, ellos juegan fuerte la jugada también, la jugada que yo trae límite también me golpea primero, pero ven la, son mías, no ven la de él, ¿no? Y en noticias de la selección peruana, la duda de Juan Reynoso es Gianluca Lapadula que regresó con gol en Cagliari y será convocado en la selección peruana para los partidos por eliminatorias de noviembre. Pero aún no sabe si el bambino reemplazaría a Paolo Guerrero, que también es fijo. Considerando que Perú visitará a Bolivia en La Paz, es sabido que los recursos que más pueden utilizarse son la pelota parada y los remates de media y larga distancia. Se necesitará, además, una referencia de ataque que físicamente llegue en óptimas condiciones y que, al ir en busca del balón, el factor de ahogo en altura no le pase factura. Ante esto, si bien Paolo Guerrero es un jugador que viene sumando muchos minutos con LDU en Quito, una ciudad de altura, con la selección peruana en las dos primeras fechas dobles se ha mostrado como un 9 que acusó de poca movilidad. De hecho, los números hablan por sí solos, cero remates al arco rival en cuatro partidos. En dicho contexto, Lapadula, pese a que recién ha empezado a sumar minutos con Cagliari tras su recuperación de la operación en el tobillo, se perfila como el 9 que puede ir al espacio, con mejor físico para hacer el recorrido de recogerse y luego adentrarse en el área rival. Cabe recordar que el Bambi no tuvo una buena actuación en el duelo ante Ecuador en Quito y no presentó problemas con la altura pese a no estar acostumbrado a ella. Gareca respondió algunas cuestiones en un canal de YouTube, donde alaba el nivel de Luis Advíncula. Advíncula está bien en boca, te hincha el pecho cada vez que lo ves en la bombonera. Muy bien está. El negro, el negro ha reemplazado al otro negro y su valente como Julio Meléndez. Claro, aparte a él no le costó, o sea, a él no le fue fácil, pero el temperamento de él, la voluntad de él, la perseverancia de él torció la historia, ¿viste? O sea, en Boca se necesita de eso para triunfar, ¿viste? Si no es muy difícil, es un club muy demandante. Entonces se necesitan jugadores de carácter y jugadores que no aflojen, ¿viste? Y él no aflojó nunca, nunca, y hoy es un presente bárbaro.